Versículo 1 Tu amor es sobre el adorario Bateo 22-1 Arrancamos con todo el 2017, perdón, ¿no? El diablo me vino a buscar en la puerta, pero lo tenemos bajo las plantas de los pies Ya me mostró el diablo que este va a ser un año de batalla Y eso es lo que me gusta, ¿cuánto le gusta batallar la batalla contra el enemigo? Levanta a la izquierda, a la derecha y aplauda ¡Bravo para los que batallan, barrio! No tiene conclusión, no tiene final ¡Adora conmigo! Tu amor es sobrenatural No tiene conclusión, no tiene final Y nada se puede comparar ¡Dice, Señor! ¡Dice, Señor! Y nada se puede comparar A ese gran amor Que existe entre tú y yo Y de tu amor al Rey Oh, tu amor es sobrenatural No tiene conclusión, no tiene final Y todo amor es sobrenatural No tiene conclusión, no tiene final Vamos con un aplauso, el amor más grande No es todo Al de Cristo, al de Cristo, al de Cristo Que le paren al que viene Al que viene de ese ¡Vamos, Señor! Dice, Señor, Señor, te amo con mi alma Madrile, te amo con mi alma Vamos a dar un aplauso a nuestra pastora Venga el primer día A dar unas palabras aquí al pueblo Evita el Perón, para ser pa' Dios los bendiga, ¿ven? Que bueno estar el primer día del año En la Casa del Señor Y como decía el pastor Cuando es grande la oposición Cuando hay una oposición grande Cuando el diablo está enojado Y hay algo que se levanta En el mundo espiritual Tenemos que entender Porque este 2017 Entonces hay mucha oposición Quiere decir que es grande La gloria de Dios Nos vamos a presentar En este 2017 Sobre la Casa del Almanero Sobre el asunto de Dios Estamos en santidad Y que levantemos salvos Por el reino de Dios Porque como iglesia Vamos a salir a las calles Cada uno de nosotros Estamos a salir a las calles A evangelizar ¿Cuánto le predica A todo lo que está a su alrededor? Le dije, hable del Señor Hable del Evangelio De la verdad De la vida Es Cristo Amén Y cuando uno habla la verdad La verdad los hace libres Y ponen a recibir La palabra de Dios Así que Que es tranquilo Si el enemigo está enojado Que se enoje Dice que Aunque el chacho se enoje Igual se lo come, ¿no? Así que Por más que se enoje Lo tenemos bajo la planta De nuestros pies Así que vamos Con todo Con todo Por más que se enoje Que el enemigo está enojado 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 Que el enemigo está enojado